La investigación juega un papel fundamental. Esto se dice mucho, pero se hace poco. Y lo dicen muchos políticos también, pero lo ponen poco en práctica. Pero lo que aporta la sociedad es increíble. Es decir, el bienestar del que disfrutamos todo el día depende de la investigación. Todo nuestro bienestar. Estoy diciendo todo nuestro bienestar. Depende de la investigación. Depende de los avances que se hagan. Lo mismo en aspectos de lo que comemos, lo que bebemos, por dónde andamos, cómo nos trasladamos, cómo nos curamos, cómo enfermamos o cómo no enfermamos. Todo eso depende de la investigación, de cantidad y cantidad de personas que se mueven por, creo yo, esa motivación básica de ayudar a otros. Que es muy potente. Pues creo que es en mejorar la sociedad, en hacerla más sostenible y que el mundo funcione un poquito mejor a poder ser. Probablemente cada descubrimiento es muy pequeño para lo que pueda observar una persona fuera. Pero a nivel acumulado, todas nuestras investigaciones pueden al final tener una implicación relevante. Sin la investigación, toda la gente joven, toda la gente formada, se ve abocada a salir fuera a buscar trabajo en otros países. Si hubiera inversión en investigación en España, pero mucha más de la que hay, y no solo que quedara en palabras, sino que realmente se convirtiera en hechos y que los partidos políticos se lo creyeran de verdad y lo llevaran de verdad a la práctica, todas las personas que están ahora mismo emigrando, buscando trabajo en el extranjero, podrían desarrollarlo aquí. Y en ese sentido España o la comunidad valenciana podrían ser motores de empleo y motores industriales en todos los sectores. No solo en los sectores de ciencias tradicionales. Yo creo que desde el principio los seres humanos hemos querido saber más para mejorar nuestras vidas, para acabar con la muerte, con la enfermedad y para luego mejorar otros aspectos cuando ya teníamos esos aspectos cubiertos. Entonces yo creo que es fundamental y además que nace con esa necesidad de saber y de mejorar en el ser humano. Los resultados de la investigación que nosotros hacemos, desde luego, si son muy buenos y nosotros lo que buscamos es que sean muy buenos, pues sí que tienen un objeto de mejorar la calidad de vida de todas las personas que viven en un país o que viven en el planeta. Bueno, el trabajo de un profesor de la universidad es en general docente y investigador y creo que en los dos sentidos es extremadamente importante el papel social de un profesor de la universidad. Creo que debe cambiar la percepción del científico desde alguien que piensa sus cosas y algún día averigua alguna cosa a alguien que realmente hace una actividad con muchas facetas parecido a un empresario. Es así porque realmente hay que conseguir éxito en determinado ámbito y hay que manejar muchísimos aspectos relacionados. Ahora se n'está parlant molt de la conexión entre la innovación y el desenvolvimiento tecnológico y la millora de las expectativas económicas. Yo estoy en la idea de que es una de las pesas claves. Yo creo que muchas cosas. Lo primero, conocimiento. Y es que el conocimiento es algo que se va construyendo, nunca terminamos de construirlo del todo. Entonces, el conocimiento, además, porque a medida que investigas siempre surgen nuevas dudas, nuevas cuestiones a explorar y ese conocimiento siempre va siendo más grande. Creo que el papel de la investigación a la sociedad está claro. Es el principal motor que tenemos para avanzar en los diferentes campos de estudios. Ya sé que normalmente se piensa en investigación, en las ciencias más puras, más exactas, que si física, que si química, que si la medicina, por supuesto la biología, pero en ciencias humanas es igual de relevante. Los sectores de letras cada vez más se dedican a la investigación aplicada, cada vez más se dedican a ofrecer servicios necesarios a empresas, a instituciones, servicios relacionados con las lenguas, con las culturas, con la corrección, con la edición, con la redacción, todo esto que antiguamente quizá en la universidad tenía menos importancia, hoy en día sí se hace en los departamentos universitarios. Entonces, la idea de la ciencia es que esto se hace así hasta este momento, entonces yo ahora genero un nuevo método para hacerlo de otra manera. Y lo que se necesita es realmente financiación para poder ir a más, para ser los primeros o para ser grupos pioneros que inventen o que ofrezcan soluciones a necesidades reales del mercado. Y realmente creo que si la metodología científica la utilizáramos en más procesos, iría todo mucho mejor. Que es la idea de romper y crear, romper y crear, romper y crear, y reconstruir y mejorar. Creo que es una idea profundamente progresista de base. Gracias. 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 Gracias.